Es un extracto del Wall Street Journal que muchas personas que usan la banda ancha no sabe distinguir entre el internet y la vida real Esto está cañón, ¿sabes? Está cañón, quiere decir que hay jóvenes y personas que no se pueden sentar en una mesa y tener una conversación y ver a la otra persona en los ojos y querer saber de la otra persona porque están muy distraídos Esto es un mal importante pero otra vez yo insisto yo soy fan de lo bueno y que se vaya a realizar en el futuro